Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte, como una fruta madura Creciendo voy a amarte, más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores Como una sevilla de pasión Ahora te sueltas el pelo Y así descalza caminas Voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo No existe nada prohibido No existe nada prohibido Y así descalzarte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores Como una semilla de pasión Como una semilla de pasión De pasión De pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pásaros y flores Como una semilla de pasión De mi amor De pasión Muchas gracias